uno conoce. Entonces, no hay motivo a menos que seamos tan tetarudos. Sí, óyete, y cantidad de personas que uno conoce que están internos, que están en una situación verdaderamente calamitosa. Esto es terrible, esto es terrible, señores. Buenas noches. Omar, perdóname que te voy a decir algo. Yo te estoy llamando de un campo, cerca de la ciudad, pero hay un programa de muchos ratings después de la noche, ya un poquito ya comienza, después que tú tenías, de muchos ratings, ya tú sabes cuál es, para no mencionar el nombre, que esa persona dice lo contrario, que no hay muerte, que Macorís no hay muerte, ¿qué es lo que ellos están haciendo? Lo que tú estás diciendo, yo lo acabo de comprobar, porque yo paro en la ciudad y todo el mundo me está diciendo que se murió en Fulano, en Santiago, en la capital. Entonces, ese señor que tiene a los jovencitos al lado en este programa, dice que no hay muerte. Déjalo ahí, no me menciones, porque tú sabes, vamos a actuar en base al comentario mío. Y ustedes entonces después evalúan. Tú ves, claro que hay muerte, y mucha. Incluso, ayer yo comentaba, que vi varios especialistas, epidemiólogos, hablando incluso que las cifras no se están dando realmente como son. Y yo conté ayer, 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 conté yo, que yo fui al cementerio, y hablé con gente ligada al cementerio, y me dijeron, Omar, esto es una masacre, aquí hay días que están siete y ocho y nueve, y no salen en los boletines. Pero claro que sí, y hablé del caso que me contó uno de los que están en el cementerio, que dice aquí, esto es una cosa increíble, Omar. Yo no lo firmé, porque ellos no quieren que lo firmen. Temen, ¿verdad? La gente vive medio bronco, como se dice. Pero me dijeron que incluso una prohibición que hay, que de que haya entierro masivo, la gente va masivamente a los entierros de COVID. Y que me estaban contando que había una muchacha, una muerta, que los familiares la estaban besando muestras que murió de COVID. O sea, son cosas, ¿cómo que no hay muestras? Que hay muestras por pipá en el país. Y miren, señores, y yo vi, y le doy seguimiento a los boletines, provincia por provincia. Y esto le está dando duro a todo el mundo. Esto le está dando duro a todo el mundo, a todo el mundo. Esto es una verdadera masacre, una canicería a lo que está ocurriendo en este país. Vamos, están claros en eso. Eso no se puede ocultar. Buenas, Leocadio, ¿cómo estás? Leocadio, ¿cómo estás? Estamos bien, Leocadio. ¿Cómo estás tú? Estamos bien. Sobreviviendo es lo único que puedo decir. Sobreviviendo. Oye, me va mal. ¿Tú sabes que se nos fue Nazario, Ramos? ¿Cómo? Que se murió Nazario. Sí, Nazario, pues yo lo dije aquí y hice el comentario del lugar y... Bueno, pues yo te estoy llamando a ver si hagamos un documento para llevarlo al ayuntamiento y en una calle ponérselo a él, en honor a él. Un gran deportista. Ya hay gente que está trabajando en eso. Ya. Sí, sí. Ah, pues está bien, Leocadio, más entonces. ¿Qué es lo del derecho? Sí, sí, sí. Nazario merece todo. Nazario merece todo. Gracias, Leocadio. Entonces le decía, amigo televidente, que, señores, esto no es un relajo. Y esto nos está dando duro. Y le ha dado duro a grandes potencias. No solamente a nosotros. Esto ha habido un desbordamiento y... Y sencillamente hay una situación calamitosa. Vi hoy varias personas de ciertos relieves sociales y económicos escribiendo, entre ellos Kiko Tabar, llamando al gobierno a que extreme la medida. O sea, Kiko Tabar, que fue director de aduanas y de impuestos internos en diferentes gobiernos. Kiko Tabar escribe hoy que la flexibilización ha venido a profundizar el asunto del contagio del COVID y ha creado una situación de incertidumbre y está llamando al gobierno a que se tome medidas drásticas. Pero entonces cuando la toman, de una vez comienzan que no, que esto, que la economía, que... O sea, gobernar no es fácil un pueblo como este. Y ya vi varios más, incluyendo el colegio médico, que están pidiendo que se estreme porque esto se... Incluso el gobierno cuando cambió de situación, que flexibilizó el horario de toque de queda, en voz de la vicepresidenta, anunció que si se veía que los resultados no eran satisfactorios en términos de disminución de los contagios y las muertes, esas medidas se podían cambiar. Y le voy a decir lo siguiente, lo que se está viendo es, a menos que se le haya perdido el amor a la vida, que se haya perdido la sensibilidad, es que aquí lo que hay es una carnicería en este país. 28 muertos hoy, incluyendo varios de aquí de Macorís. Incluyendo varios de aquí de Macorís. De modo que esto no es un relajo. Yo y el periódico Elitín Diario y otros medios, ante la actitud de la gente, del ciudadano, habló de sálvese quien pueda, o sea que cada quien que quiera salvarse que se sabe, que cada quien que quiera cuidarse, que cada quien que quiera respetar la medida, porque la verdad es que hay un segmento importante de la población que parece que le importa un bledo. Pero tampoco uno puede permitir que ningún carajo a la vela, que no se cuide, quiera contagiar al que se cuide. La verdad es que estamos en una situación difícil. Hoy sale un trabajo aquí, de que en febrero, señores, todo hay calofrío. Yo me gustaría que el gobierno tomara las medidas de lugar, porque esto me da grima a mí. Hoy sale que varios artículos de consumo, de primera necesidad, artículos importantes, han subido, miren aquí, préstenle atención a esto. A ver si esto llega, porque yo tenía como problemas con este internet, pero creo que sí. Miren, miren, miren aquí esto. En febrero se agudiza el alza de los productos. ¿Qué pasó? Ah, pero espérate, déjame. Míralo aquí, míralo aquí. Vamos a ponerlo ahí. Miren esto, señores. Eso me da a mí mucho miedo. Miren, en febrero se agudiza el alza, o la tendencia al alza, en precios de los productos. Dice aquí, esto se viene y hace un, mientras en diferentes gremios empresariales anuncian que aumentarán los precios de diversos productos, tanto de producción local como importación, consumidores y trabajadores aseguran que no tienen la capacidad de compra, que es cada vez más mínima. Y ahí entonces dice, oigan esto, señores, para que ustedes vean cómo es que estamos. Aumento desproporcionado, aumento que ponen a cualquiera a pensar. Vamos a ver. El agua, miren aquí dice que aumentó el aceite. Oigan esto, oigan esto, el botellón de agua aumentó. Dicho aumento se aplica junto a otros productos como son el aceite de soya de 128 onzas, que aumentó de 86 pesos de julio del pasado año, a 386 pesos a finales de enero. Oigan eso. Entonces dice aquí, no, 386 a finales de enero, 472 con 99 pesos. Bueno, y ahí van una serie de productos, el arroz, la azúcar, el cartón de huevo de 30 huevos, ni que en categoría económica de 133 pasó a 179 con 40. Y así hay una lista de productos que, miren, esto es una cosa terrible, eso me está dando miedo a mí. En medio de esta crisis económica y de esta crisis sanitaria y del pánico y del trauma psicológico porque la gente ha perdido un familiar, porque la gente ha perdido su empleo, porque entonces que se le meta esta tendencia alcista de todo lo que es indispensable para ustedes comer. Bueno, esto me da miedo a mí, se lo digo con toda la sinceridad, esto me da miedo. Vámonos a la pausa, señores, y venimos con otros temas más que tenemos en el día de hoy. Adelante, señor director. Adelante, señor director.